En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días, la señora Belén Sí, soy yo Hola, soy el encargado de aquí del polígono de la carpintería de las banquetas de la cocina Vamos a ver, me han dicho los chavales que ha devuelto usted una banqueta Sí ¿Qué le pasa a la banqueta? Pues tenía unos roces, lo intentó quitar el chico así y se veía así señalado, negro No es que fuese un roce, pero vamos, yo estaba rozo, negro Hombre, pero es que por eso no se puede devolver una banqueta ¿Ah, y me la quedo rozada? No, hombre, no, rozada no, pero es que yo estoy viendo la banqueta ahora y la banqueta no está tan rozada, señora No, no está muy rozada, no, no Además yo se lo dije al chico, digo Yo no sé si esto se quitará con un trapo Digo, porque es que a lo mejor no es ni siquiera el chico Dice, dame un trapo, te intento quitarlo Se quitó bastante con el trapo Y él mismo dijo, dice, hombre, pues sí, se queda ahí señalado Yo ya más no lo puedo quitar Me la llevo Ya, pero él cuando llegó al taller dijo que usted la había presionado Que usted quería... Válgame Dios, que le he presionado, ¿cómo? Le he puesto una pistola en el pecho No, hombre, no, pero no me diga... No, pero usted le dijo que usted una banqueta así no se la quedaba y que se la llevara No, si eso sí le dije, digo, mira Es que... Sí, no, no, claro que se lo dije Hombre, es que a mí me ha costado casi 100 euros una mierda de banqueta Para que me la dejen en un estado bien Esta banqueta yo, como encargado de aquí responsable yo no se la voy a devolver Se lo digo ya Bueno, pues no me la devuelvas Yo voy y la recojo Y ya sé que yo en esa tienda no vuelvo a comprar nada más O sea, encima es que como fíjate que si hubiese hecho yo algo malo O sea, es una banqueta que no ha venido en buen estado y la he devuelto Que no me la descambias Yo voy a recogerla esta tarde La traigo y punto O sea, no hay más que hablar Lo que me hace... No, perdóneme A mí lo que me... Y que me gustaría, tú díselo al chico que de lo que quedó, quedó la mitad Pero es que yo, según la vi tenía mucho rayajo negro Yo no voy a pagar una banqueta con rayajos negros Pero espérese, señora Si es que estamos discutiendo algo que luego usted la va a tener y va a tener usted posiblemente la cocina con mierda por todos los lados y no van ustedes a protestar Es que protestan ahora Pero vamos a ver ¿Tú sabes cómo tengo yo mi cocina? A lo mejor la tengo más limpia que tu boca, bonito No, pero perdóneme... No te pongas chulo tampoco, ¿eh? No, yo no me estoy poniendo chulo O sea, me estás diciendo que tengo la cocina llena de mierda A lo mejor la tengo más limpia que tu boca Así me dijo el chaval que fue a llevarle los muebles y dice Menuda mala hostia que tiene, normal Bueno, pues porque no me has visto en persona porque estoy por teléfono Si estuviera delante a lo mejor saco hasta las uñas No, no, pero si es que no me extraña Lo que no se puede hacer, señora y vuelvo a repetir que queremos las cosas gratis y las queremos nada más que... No, gratis no, bonito Me has cobrado un pico por esa banqueta Hombre, y no me diga usted que es para devolverla Que encima no me gusta Es usted una caprichosa y punto Bueno, porque a lo mejor me lo puedo permitir O sea, que a lo mejor tú estás amarga hoy en el almacén No, yo no estoy amarga en el almacén Yo lo que estoy es harto de tanta clienta que lo que tienen que hacer es irse a los centros comerciales a comprar allí que es lo que tienen que hacer Falsas Va por donde nos salga del... Bueno, pues haga usted Tú me vas a decir dónde tengo que ir a comprar, bonito Un momentito que está aquí mi jefe, ¿no? Que estoy hablando con la... Porque se ponga tu jefe Sí, se va a poner... Un momentito Pero estoy hablando... Que se ponga el... Un segundo Que... Espera un momentito Estoy hablando con la señora de la banqueta Bueno, una maleducada Me están diciendo que sí está... Maleducado tú y chulo, tú bonito Y nada, seguro que tiene la cocina llena de mierda y está aquí protestando por lo de la banqueta La tengo más limpia que tu boca Y nada, me está aquí insultando y todo Me está insultando Hombre, y lo que haga falta porque eres un chulo de mierda No, pero si es que lo que no se puede hacer, señora es... Bueno, yo le paso con mi jefe y ya está Pues pásame con el que haga falta Que yo con usted no quiero... Debería que voy a tener lo mismo contigo que con tu jefe Pero si es que yo cojo ahora mismo... Porque ya has vendido una banqueta que está arañada Bueno, pues mira lo que... Mira, voy a coger la sierra, la voy a meter y la voy a rajar Yo no quería coger la banqueta y darte con ella en la cabeza si la tuviera a mano, bonito Claro, sí, como si fuera usted Ángel Cristo, ¿no, Bárbara Rey? Venga, hombre No, mucho más, mucho más Sinvergüenza, clientes Le paso ¡Pelen! ¿Qué? ¡Pelen! Dime ¡Hola! Hola, madre que te pareo Que está aquí la... Como coja la banqueta ¡Qué pasa yo! No, de la cocina Belén Dime Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial Por favor, por favor, no me lo puedo creer Que lo escuche todos los días Se lo cuente en el parque a estas pedorras Digo, y es que pica la gente Y es que pica, y es que pico yo Y ha picado, ha picado Ay, no me lo puedo creer Belén, cariño Un besote muy grande de par de tu amiga Carmen Que te están gastando una broma telefónica con todo el cariño, ¿eh? Muchas gracias, nada, hasta luego, adiós Un besote grande a los dos Un beso para ti Atrévete con Javier Cárdenas